Entramos en un receso de lo que es la venta y se están aplicando unos porcentajes mayores a lo que veníamos haciendo, que eran los estudiantes. ¿Descuentos de qué orden aproximadamente? Y el mayor descuento que teníamos era el de estudiante, que era del 20%. Ahora, con los acuerdos que se llegaron con los empresarios y las empresas, los empresarios con el gremio, se aplica el 30% de descuento. ¿Esto desde cuándo y hasta cuándo? Por el momento no tiene un tope o una fecha estimativa. Lo que se va a evaluar depende de cómo se está vendiendo y cuáles son los beneficios. ¿Esto rige en todas las empresas y para todos los destinos? Sí, es un acuerdo nacional, tanto de la UTA con los empresarios, para que pueda solventar lo que es la venta baja en el momento que estamos pasando. ¿Cuándo estaba un pasaje a Buenos Aires hasta hace unos días atrás y con este 30% en qué orden está? Lo que estaba hace un mes era de 1.500 pesos y ahora ronda alrededor de 1.000 pesos. Una muy buena alternativa, una muy buena opción para tomarse unos días. Sí, la verdad que sí, porque esto es un problema que ocurre todos los años, digamos. Una vez que pasa lo que es vacaciones, lo que son los fines de semanas largos, llega la temporada baja. O sea, que ocurre en todos los rubros, ¿no es cierto? Tendrán distintos momentos, pero bueno, este es el momento del transporte. Entonces...